Se oye un sol en alta esfera, en los cielos gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, cántala celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno recantemos. A Jesús es nuestro bien, con el coro de Belén. Cántala celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte, nos ofreces vida y luz. Gloria al verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús Rey y Señor. Al mortal celeste voz, en los cielos gloria a Dios.